8 ganos Eso, ya no lo he hecho, ganos Pero bueno, Policía de Colombia Para remangar más eso Les voy a agradecer, mi hijo ¡Gracias! ¿Por qué vas a quedarte acá? ¿Por qué no hay caridad? No entiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es un saludo Yo te dije, piensa lo que dices ¿Por qué vas a quedarte aquí? ¿Por qué vas a quedarte acá? Pero cuando estés, lo que voy a formar Eso, ya no lo he hecho ¡Gracias! ¡Cada, confrés! ¡Por qué, joven! ¡Para mí, joven! ¡No te dije, no le dije! ¡No te dije! en su corazón que me ha ido que a tu mujer y que a tu mujer se lo lleve aquí al dolor que a tu mujer que a tu mujer se quede aquí a tu mujer que a tu mujer que a tu mujer Dejame la flor contigo, mi piel me despierta, y a tu mar es fuerte. Dios mi, mi hermosito, que es tu muerte, me lleva la muerte. Hoy me encuentras perdidas de piedad morida, que yo me conté en Dios, que yo me conté en Dios, que yo me conté en Dios. Que yo me conté en Dios, que yo me conté en Dios.